Agradecidos con los juarenses que nos recibieron muy bien el sábado en un evento con Javier Corral, con Marco Cortés, con el exgobernador Francisco Barrio y con Rocío Reza, la presidenta del CDE. Y bueno, pues se habló de este proceso para ayudar al PAN a que vuelva a crecer en Ciudad Juárez en un municipio que le ha dado mucho a la democracia y al Estado gracias a sus líderes, a las guerras que han aprendido. Entonces pues ahora tenemos que emprender una nueva batalla para que el PAN vuelva a resurgir en Ciudad Juárez y darle vida al panismo juarense.